Música De esta laguna artificial abastece un artesanal sistema de acoducto los 6 mil habitantes del corregimiento El Totumo en Necoclín pero debido a los daños que sufrió la motobomba hace más de un mes no cuentan con el preciado líquido Nosotros estamos sin agua desde el mes de agosto, sin agua primero porque se dañó el motor, ahora otra vez la misma cosa entonces nosotros pedimos que nos manden agua, que nos reglen este problema de la motobomba porque estamos echando mal con el agua Para esta población el agua es vital puesto que su economía depende en gran medida del turismo En esta temporada lo que pasó fue que la mayoría de turistas que tienen cabañas en este pueblo en este bello y hermoso corregimiento no pudieron llegar por la sencilla razón de que como no teníamos el líquido preciado entonces no hacían nada con venir acá, se desplazaron muchos a Necoclín muchos se quedaron en sus hogares donde vivían La administración municipal aseguró por su parte que ya cuenta con los recursos para la construcción de un nuevo sistema de acueducto y alcantarillado para la población Acueducto y alcantarillado de los estudios y diseños que elaboró la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia y que tenemos 5 mil millones de pesos en el Plan Departamental de Aguas que son de Necoclín y que el ministro Luis Felipe Henao se comprometió públicamente a entregarnos los otros 3 mil para empezar la licitación pública Actualmente la Procuraduría adelanta una investigación por la construcción hace 5 años de un proyecto de acueducto en esta población en el que se invirtieron más de 500 millones de pesos Esta comunidad permaneció sin el servicio de agua desde agosto del año pasado hasta el pasado mes de febrero Ahora se le suma el daño de la motobomba Para Telantioquia Noticias, Raúl Pérez Conectado desde el Corregimiento del Totumo, municipio de Necoclín